Válida del 5 y 6 nacional. El juez espera el momento preciso y allá van los participantes. Retrasa Río Sinaluco. Queda en el último lugar y penúltimo Joyful Ride. Por la parte exterior, César Augusto ha tomado el primer puesto. Ataca Italy Bolt. Por dentro se mueve Redford y por la parte exterior, Tarrayazo. Mientras tanto, en el quinto lugar, a seis largos, corre The Change. A la par de este, Noro Seraphs trata de recuperarse el ejemplar Río Sinaluco en el penúltimo lugar. A diecisiete largos está corriendo Joyful Ride. Se quedó en el último puesto el ejemplar Flamante. Así recorren el primer cuarto de Villa. Ahí pelea por la primera ubicación Redford. El debutante del feralico se va al primer puesto. En el segundo, César Augusto ataca Tarrayazo para el tercero. Intenta mejorar para el cuarto The Change con Río Sinaluco y el ejemplar Italy Bolt. Después intenta también acercarse el ejemplar Joyful Ride. Entran ya al derecho. Redford domina. Vuelve César Augusto y Tarrayazo por la parte exterior de la pista. The Change para el cuarto puesto. Se escapa nuevamente Redford en la mitad de la recta. Trae tres largos. Ataca The Change para el segundo puesto. Viene para el tercer puesto el ejemplar César Augusto. Redford adelante. Insiste The Change en los últimos metros. Redford domina. The Change a la carga contra Redford. Pero aguantó Redford el número uno. Segundo The Change. Tercero Joyful Ride. Cuarto César Augusto. Quinto Italy Bolt. Después Tarrayazo, Río Sinaluco, Noro Selaf. Y Flamante en el último puesto. Cuarto triunfo para el Estudio Ferálico en la tarde. El juez espera el momento preciso y allá van los participantes. Retrasa Río Sinaluco. Queda en el último lugar y penúltimo Joyful Ride. Por la parte exterior César Augusto ha tomado el primer puesto. Ataca Italy Bolt. Por dentro se mueve Redford y por la parte exterior Tarrayazo. Mientras tanto en el quinto lugar a seis largos corre The Change. A la par de este Noro Selaf trata de recuperarse el ejemplar Río Sinaluco en el penúltimo lugar. A diecisiete largos está corriendo Joyful Ride. Se quedó en el último puesto el ejemplar Flamante. Así recorren el primer cuarto de Villa. Ahí pelea por la primera ubicación Redford. El debutante del Ferálico se va al primer puesto. En el segundo César Augusto ataca Tarrayazo para el tercero. Intenta mejorar para el cuarto The Change con Río Sinaluco y el ejemplar Italy Bolt. Después intenta también acercarse el ejemplar Joyful Ride. Entran ya al derecho Redford domina. Vuelve César Augusto y Tarrayazo por la parte exterior de la pista. The Change para el cuarto puesto. Se escapa nuevamente Redford en la mitad de la recta. Trae tres largos. Ataca The Change para el segundo puesto. Viene para el tercer puesto el ejemplar César Augusto. Redford adelante. Insiste The Change en los últimos metros. Redford domina The Change a la carga contra Redford. Pero aguantó Redford el número uno. Segundo The Change. Tercero Joyful Ride. Cuarto César Augusto. Quinto Italy Bolt. Después... ¡Gracias! ¡Gracias!